Hola, buenas tardes. Encuentre f' de a en cada una de las siguientes funciones. Tenemos f de x igual a 3x cuadrada menos 4x más 1. Esto para el tema de límites y derivadas. f' de a es igual a el límite del cociente de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a cero. Sí, podemos calcular por separado. Por ejemplo, f de a más h sería 3 por el cuadrado de a más h menos 4 por a más h más 1. Y eso es 3 por a cuadrada más 2 a h más h cuadrada menos 4 que multiplica a más h más 1. Y eso es igual a que 3 a cuadrada más 6 a h más 3 h cuadrada menos 4 a menos 4 h más 1. No hay términos semejantes. Ese sería el valor de f de a más h. f de a sería 3 a cuadrada menos 4 a más 1. Podemos calcular ahora la diferencia f de a más h menos f de a. vean que acá tengo 3 a 3 a cuadrada. Acá también. Entonces podemos cancelar. Podemos quitarlos. Eso es cero. Sería menos 4 a también. Y este más 1. Lo que nos queda entonces es 6 a h 6 a h más 3 h cuadrada y nos falta algo. Menos 4 h. Sí. Por acá está menos 4 h. Ahora sí. Podemos calcular el cociente. Tendríamos f de a más h menos f de a sobre h. Y eso sería aquí en 6 a más 3 h menos 4. Y por último podemos calcular el límite que ya sería f' de a. ¿Quién sería? El límite. Y podemos cambiar el cociente de diferencias con por, perdón, 6 a más 3 h menos 4. Cuando h tiende a cero. Si aplicamos el límite, eso sería 6 a menos 4. Sí. h es cero. Por eso 3 h nos daría cero. Y esta es pues nuestra solución. Esa es f' de a. 6 a menos 4. Y pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos. Hasta pronto. Y bye bye. Suscríbanse, compartan, comenten. Saludos. Suscríbanse, compartan, comenten, 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 comenten